Si no, solo un juego. Lo que ya nosotros estamos en un juego. Porque allá estaba diciendo... ¿Cómo se llama? El otro templo. Jesús. Que estos cuartos son de un juego. Y semifinales también. Pero ya pregúntale a Javier. Para asegurar. Time. Tony. Gio. Calma, cabrones. Calma, calma. 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 Oh, what a shot. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. ¡No! ¡Ayúchame, chame, chame, chame! ¡Uf! ¡Sí! ¡Abralo! ¡Abre! ¡Abralo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás 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 ¡Suscríbete al canal! 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 oh yeah bro he's outside the box he's sliding outside the box he's sliding outside the box you can't do that he's outside he's outside the box he's outside the box you can't slide outside the box right there bro it's going to be a guy 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 it's just a game anyway bro can't win all of them it's just a game anyway bro Buena, 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 vamos a seguir, igual, igual ¡Cola, cola! ¡Adivina! Atrás, eh, venga, dos, vamos, 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 vamos La madera, la madera, la madera, vamos ¡Baja! ¡Baja! ¡Zapatito! ¡Zapatito! ¡Baja! ¡Solo! ¡Tú, tú, tú! ¡Ochoa! ¡Ochoa! ¡Zapatito! ¡Abrase, abrase, abrase! ¡Abrase, abrase! ¡Abrase, abrase! ¡Abrase, abrase! ¡Abrase, abrase! ¡Oh, bonito! ¡Mira, mira! ¡Nice, nice, nice! ¡Abrase, abrase, 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 abr ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sepatito! ¡Sepatito! ¡Vamos, chapato! ¡Sepatito! 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 ¿Puedo hacer un video? ¡Ya, bro! ¡Oh, por sure! ¡I gotcha, bro! ¡Yep! 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 ¡No! ¡Qué! ¡Gustavo,ptic! ¡Eyep! 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 ¡CREK! ¡ZAPATASO! ¡ZAPATASO! ¡CREK! ¡CREK! 3-1, 3-0 ¡Oops! ¡Juéle! COLO damPS! ¡Llevas a Chi atrás también! ¡GDraly! ¡La manket si hemos! 1-1-1, 2-3! ¡Comprájate al Apply! ¡Váange! ¡Es preocupada! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.